¿Qué ocurre o qué puede ocurrir si se incrementa la erosión de, diría que la autoritas de la monarquía en España, que ya está muy dañada por lo ocurrido con Juan Carlos I? Pero ¿qué ocurre si eso pasa? Hay una voladura controlada y caminamos hacia una república de partidos, es decir, lo mismo que ahora, pero simplemente teniendo un presidente de la república en lugar de un rey. ¿Qué pasa si esa transición que pedís en el Movimiento de Ciudadanos para la República Constitucional la acaba haciendo justamente aquellos que están ahora gobernando y simplemente sacrifican a Felipe o a Leonor, entre comillas y de forma simbólica, porque su vida está dañando más, sus escándalos, si es que se dan en el futuro, y acabamos en el mismo lugar que hemos empezado? Juanjo, ¿crees que es un peligro real? Bueno, no, no, yo creo que, vamos a ver, un peligro, el hecho de que cambiara el régimen para convertirse en una república de partidos, para nosotros sería lo mismo, no cambiaría nada, sería igual, lo que pasa es que no está coronada, es un estado de partidos sin coronar, y como las funciones de las monarquías contemporáneas europeas son prácticamente protocolarias, aunque cuidado, hay un poder de influencia, aunque sea discreto, pero lo hay, entonces ahí hay un poder, siempre que hay un monarca, aunque hubiera unas instituciones paralelamente que se consideraran democráticas, ahí hay un poder detrás, hay alguien que llama porque puede llamar por teléfono y que se lo coge, hay un poder de influencia, y eso es incompatible con que solo haya los dos poderes clásicos y el judicial, que no es un poder, es una función. Entonces, peligro, bueno, ya he dicho antes que según una previsión mía completamente intuitiva, eso es lo que probablemente ocurra, una república de partidos, para que la oligarquía política, para salvarse, si tienen que quitar al rey, lo quitará, eso es seguro, y se mantendrá el mismo tipo de estado de partidos, pero igual que ahora, exactamente lo mismo, los españoles seguirían votando a las mismas listas que ahora, con distintos colores que irían cambiando, verde, morado, da igual, se inventarán luego otros colores, o no se los inventarán, si da igual, sería exactamente igual. Y lo que quiero resaltar ya, además, es que no es que estemos ahora en una situación de descomposición nacional, llevamos décadas de descomposición nacional. Esto lleva 35 años, o sea, acordaos ya, ya muchos de los estudiantes eran muy jóvenes, pero lo sabrán por cultura o por la historia, que cuando estaba ya Suárez hubo un golpe, organizado desde el Estado y con conocimiento desde las más altas autoridades del Estado. Hubo, además, luego terrorismo de Estado con Felipe González, una corrupción tremenda. Llegaron con la excusa de que iban a ejecutar o asesinar a miembros de ETA, se llegó a asesinar a ciudadanos que no tenían nada que ver con ETA, o a secuestrar y robar, y luego, posteriormente, unas crisis económicas tremendas, o sea, que... Y el tema de los separatismos ha ido creciendo, con lo cual, el proceso de descomposición al que ha dado lugar la monarquía de... Iba a decir la monarquía del 18 de julio, como la llamaban los que la instituyeron. Pero bueno, la monarquía del 78, que al final quedó configurada en el 78 como es ahora, ha sido la descomposición de España. Esto está demostrado. No veo lo de la estabilidad. Y no veo ningún peligro en que haya un régimen igual que el de ahora. Lo que es una pérdida de una oportunidad, nada más, si eso ocurriera. Vamos a ver, yo no dudo ni un instante en que el día que vea que el rey les puede llevar a ellos al foso por sus propios pecados, se desharán de él. De eso no me cabe ninguna duda, y que lo utilizarán como chivo expiatorio. Pero, ojo, que eso tiene un riesgo. El riesgo que tiene es que te has quitado de encima el único paraguas que tienes para no asumir directamente la responsabilidad de lo que está ocurriendo. De a tal punto que Podemos necesita la monarquía. Podemos, con todo su republicanismo de boquilla, es un partido monárquico. De un estado de la monarquía. Es un partido de la monarquía. Perdón, ¿has dicho Podemos es un partido monárquico? Sí, sí. Ellos te dirían, se indignarían. Creo que se indignarían si escucharan eso. ¿Por qué dices que es un partido monárquico? Se indignarían porque los indignados lo que hacen es indignarse porque no conocen la causa de su indignación, ¿no? Si no, se explicaría. Pero Podemos necesita de la monarquía de Juan Carlos y ahora de Felipe para estar ahí y precisamente ocupar un nicho ideológico que le es beneficioso. Pero en el momento en que el monarca caiga, porque date cuenta, luchan por un sitio en el parlamento de Felipe. No luchan por acabar con Felipe, en principio. Entonces, ellos, y puede ocurrir esto que te estoy diciendo, si esto degenera en ese proceso degenerativo que lleva tanto tiempo, en que para salvar su propio trasero tengan que sacrificar al monarca, aunque fuera en la plaza mayor, que no creo que pasará nunca, después quedan ellos al descubierto. Y como el sistema lleva la misma dinámica institucional, porque no va a cambiar nada más las situaciones o la coyuntura política real, material, la relación entre gobernante y gobernado tampoco va a cambiar. Y entonces serán ellos los que se ponen en la primera línea de las responsabilidades políticas y en nadie, ¿a quién le iba a echar la culpa Podemos en ese caso? Ya no podría, no ha tenido una razón de ser y caería, igualmente por su propio peso. ¡Gracias!